hola a todos cómo están bienvenidos a la semana 74 y es el día 2 hoy es martes martes de español y el tema para esta semana es un tema que vuelve es un tema donde ustedes me dicen qué pintar así que el tema es qué debo pintar y la sugerencia que ustedes me dieron para pintar el día de hoy es esta vamos a ver cómo nos va bueno listo comenzamos hoy es martes martes de español hoy es el segundo día de nuestra semana de qué debo pintar versión 2.0 y la describimos como versión 2.0 porque ya hicimos una semana de estas yo creo que el año pasado y el propósito de una semana sí se puede resumir en refrescarnos un poco es decir es donde yo suelto las riendas y donde ustedes me ayudan a mí a escoger cuál es el sujeto de mi pintura y nosotros con Dani les pedimos que nos manden sugerencias y dentro de esas sugerencias escogemos aleatoriamente algunas para pintar durante la semana y pues la idea de todo esto digamos que es cercana al ADN de lo que estamos haciendo con Dani en el proyecto y es que uno tiene que tener la capacidad de reconocer esa emoción de lo que significa sentirse incómodo cuando uno pinta cuando uno está en un proceso creativo y en vez de huirle a ese sentimiento en vez de tenerle pánico a esos momentos que en últimas lo que nos están diciendo es que nosotros tenemos una capacidad finita una capacidad limitada que nuestro entendimiento tiene parámetros y que nosotros pues tan sólo sabemos una serie de cosas pero pues lo que no sabemos es infinito entonces el propósito de darle como el punto de partida de darle la capacidad a otra persona de imponernos un punto de partida pues es un ejercicio chévere en el sentido que uno dice ya no tengo control sobre lo que voy a pintar sino que ese origen de la pintura ese primer limitante casi está impuesto por otra persona ahora no es una imposición así que uno diga 100% porque es que dentro de un proceso creativo y pues dentro de lo que es el acto pictórico pues lo que uno quisiera siempre es que uno se manifiesta en su pintura entonces por más de que la sugerencia parezca no compartir nada con mi sensibilidad yo no puedo volverme otro pintor o sea yo no puedo convertirme en 100 artistas cuando hay 100 sugerencias distintas de qué pintar no la idea es que yo entienda que desde mi sensibilidad puedo interpretar esa sugerencia que se me está haciendo y pues lo más interesante es que me pueda llevar por caminos que yo no hubiera considerado entonces ayer por ejemplo comenzamos con una sugerencia muy fortuita porque obviamente tiene que ver con lo que es mi pasado y lo que es mi origen en términos de la fascinación que tengo por la imagen y mi amor por los cómics por la narración visual por la ilustración entonces ayer otro artista me puso un parámetro súper sencillo que era hacer cualquier villano de batman y pues yo obviamente ayer explicaba que eso para mí sólo significó una cosa así lo tratara de evadir y era que iba a hacer al joker al guasón y pues me lo gocé resto porque yo que soy un fan de batman así pero empedernido o sea desde chiquito yo me ponía disfraces de batman todos los días y además les cuento yo era un niño súper gordito yo era como obeso entonces mi mamá me tenía que cambiar el disfraz de batman cada año porque era pues una como trusa y tenía un antifaz con una pinza que se abrochaba en lo que pues para mí era mi papada debajo de mi papada y a mí llegaba un punto donde ya no me cerraba yo era tan gordito que ya no me cerraba y entonces mi mamá pues lo que hacía era comprarme otro disfraz y además me ponía ese disfraz con mis botas de caucho mis botas machita entonces yo era el niño más feliz del mundo un batman obeso divino y mi único sueño era disfrazarme de batman toda mi vida pero lo curioso es que batman que fue como una constante durante toda mi vida o sea aparte de este autorretrato que hice con una máscara de un disfraz viejo de batman yo nunca he pintado a batman yo en este autorretrato pues me pinté yo como batman digamos como aceptando esa influencia tan enorme que tuvo este personaje en mi vida pero al personaje de batman nunca lo he pintado nunca ha sido el sujeto de mi pintura entonces es una cosa súper curiosa yo ayer comentaba que es un poquito extraño que yo estructuralmente digámoslo así soy un fanático de lo que es la pintura tradicional digamos que lo que es la historia de la pintura y me refiero a la historia de la pintura quisiera yo entenderla como la historia mundial de la pintura no sólo la historia occidental de la pintura yo siento que esa historia está enraizada en mi ser o sea yo me entiendo como pintor lo curioso es que muchas veces por estar tan inmerso tan pendiente de lo que es esa historia de la pintura pues me vuelvo un poco ciego a lo que han sido todas mis otras influencias y todas esas cosas que hicieron que yo me enamorara de algo como la pintura y esas cosas pues obviamente tienen que ver con las animaciones que yo veía cuando pequeño las series de televisión que yo veía cuando pequeño los libros ilustrados que yo leía cuando pequeño todos esos mundos fantasiosos fueron realmente los que me impulsaron a mí para ser el artista que soy hoy en día y yo creo que muchas de las libertades que yo me otorgo y de pronto ese sentido de libertad va a tener mucho que ver con la imagen que vamos a hacer hoy muchas de esas libertades nacen de yo ser consciente de que el origen mío como artista lo puedo trazar a unos mundos que estaban regidos por unas normas que no son las normas que rigen nuestro mundo natural y para mí eso era lo máximo para mí poder generar personajes que habitaban mundos que no se parecían al mío pues era de las cosas más satisfactorias que yo hacía y yo no creo que tenga nada que ver con como un complejo de creador como de saber que uno tiene el poder de crear todas estas cosas porque no sé yo no lo tenía incluso mis mundos tenían resto de conflictos a mis mundos siempre eran como dos seres imaginarios peleando uno contra el otro entonces creo que esa decisión que yo tuve desde chiquito de entender que esos eran mis mundos pues es lo que en últimas formó la personalidad que tengo hoy en día donde yo pues veo mi pintura como una cosa que claro yo acepto los límites de mi pintura toda pintura todo acto creativo tiene límites eso es ineludible pero yo siempre trato como de extender esa cerca yo siempre trato como de tumbar ese muro y así lo tenga que volver a levantar pues unos cuantos metros más allá pues lo vuelvo a levantar pero quisiera siempre creer que tengo como ese ímpetu que tengo como ese deseo de siempre estar tratando de ver hasta dónde puede llegar mi pintura y con lo que vamos a hacer hoy pues es una una lección de humildad bastante grande pero también es la aceptación de que estamos observando el trabajo de una persona que fue un genio absoluto absoluto entonces les cuento lo que nos sugirieron para hoy era a telonius monk bailando entonces no sé si ustedes sean fans del jazz no sé si ustedes sean fans de como el swing el bebop pero telonius monk es uno de los compositores más grandes del jazz sino el más grande de pronto y es muy curioso porque esto se conecta con un momento de mi vida y no quiero decir que ya no lo hago pero digamos que la manera como yo escuchaba música dentro de mi proceso de pintar de la mano del proceso de pintura esa dinámica ya no la tengo y voy a tratar de explicar aunque la razón suena un poco extraña yo antes era muy muy fan de escuchar jazz cuando pintaba entonces yo era muy fan de charlie parker de miles davis de telonius monk obviamente de dizzy gillespie de john coltrane bueno de todos esos jazzistas así que todo el mundo conoce que son unos genios absolutos y a mí me fascinaba poner distintos tipos de jazz cuando yo pintaba y sentía que la música me acompañaba muchísimo pero hubo un punto donde y no sé si esto suene curioso pero hubo un punto donde yo me empecé a dar cuenta que yo no podía poner música como si fuera música de fondo yo hubo un momento donde estaba pintando que me di cuenta que si ponía música y esto me pasó con la música clásica y con el jazz me sentía como si yo estuviera pintando pero pintando como en un ascensor esas escenas de ascensor donde siempre ponen ese jazz horroroso mientras uno va subiendo bajando y cuando me di cuenta de eso yo dije no yo no puedo poner música cuando pinto porque realmente no la estoy escuchando y se me hace un poquito triste no darle la atención que merece la música cuando mi atención está totalmente dirigida hacia la pintura porque la música no estaba tampoco influenciando lo que yo estaba tratando de hacer con la pintura por ejemplo me pasaba con el bebop pero en particular con el hardbop que tiene como un ritmo mucho más frenético me pasaba que yo estaba tratando de pintar algo y si ponía hardbop una cosa no iba con la otra o sea yo no podía concentrarme mientras había una música que me estaba arrojando mi sensibilidad a otro lado entonces curiosamente yo paré de escuchar música yo sé que eso suena súper extraño de pronto y hay mucha gente que me dice no pero cómo no va a poner música cuando está trabajando y hoy en día pongo son podcasts o la verdad no pongo nada y como que estoy inmerso es en mi pensamiento y me siento súper tranquilo con todo eso y creo que lo hice porque quería enseñarme a poder trabajar a pesar de cualquier cosa en algún momento en mi pintura yo empecé a tratar de enseñarme a que yo no necesitara o no recayera de absolutamente nada para poder pintar o sea que yo no necesitara de un soporte adecuado ni de que la luz fuera adecuada ni de que mis materiales fueran adecuados ni que mi entorno fuera adecuado o sea para mí era súper importante que si mis hijos estaban rondando por ahí o estaban gritando pues que yo pudiera pintar no que yo estuviera exigiendo silencio y que si mis pinceles eran súper baratos pues no importaba pues que pintaba entonces creo que dentro de ese proceso de pintar a pesar de cualquier cosa a pesar de todo también me enseñé a que no necesariamente tengo que escuchar música que disfruto para poder pintar claro esa experiencia es súper placentera pero traté de enseñarme a no requerir de esas variables para entender que estaba entrando como en el mood de pintar como que este es mi espacio sagrado y necesito de todas estas cosas para estar en un estado en donde puedo ser súper creativo y en donde puedo ser fiel a la pintura no me fui como desapegando de la música y no quiere decir que no la disfrute obviamente sí pero me fui desapegando un poquito para adentrarme en mi pintura creo que es un sacrificio que yo hice y pues obviamente con esto no estoy diciendo que todas las personas tengan que hacer ese tipo de sacrificios porque yo sé que estas son cosas que están dentro de mi proceso esto tiene que ver con mi camino y pues yo ese camino no se lo impongo absolutamente a nadie fue súper bonito darme cuenta que esta sugerencia pues salió a la superficie así aleatoriamente y que podía regresar y tener esa experiencia otra vez de escuchar por ejemplo a a monk mientras trabajaba entonces para los que no son fans así mucho del jazz o de monk aunque se los recomiendo porque es un absoluto genio monk tiene una una manía de que cuando los otros integrantes del cuarteto por ejemplo están interpretando su instrumento están haciendo su solo él se levanta del piano y empieza a como a bailar pero el baile es como caminado es como un poquito espasmódico no es un baile pues él creo que bailaba exactamente igual a como eran sus composiciones a como tocaba piano entonces fue muy chévere tratar de entender cuál era ese carácter del baile y yo supongo que la persona que sugirió a telonius monk bailando entendía qué quiere decir eso entendía cuál era ese carácter como de esos movimientos y quería ver de pronto yo cómo los podía solucionar me gocé mucho como volver a monk volver a escuchar la música darme cuenta del genio tan inmenso que es porque es que a ver yo no soy músico no entonces no voy a tratar de hablar de música como amigos míos que si son músicos que podrían hablar increíblemente de monk sino voy a hablarlo desde lo que yo entiendo digamos desde lo que yo entiendo además contextualmente comparado con otros intérpretes y con otros compositores de jazz y es algo que también escucha durante los años pero pero de nuevo yo no soy músico yo no he tocado nunca ningún instrumento pero es súper fácil de identificar que monk es un compositor curiosísimo y en muchísimas de las composiciones cuando uno escucha uno piensa que algo está mal o sea hay acordes que parecen disonantes hay unas introducciones de unas notas que uno dice uy esto pareciera que está mal pero sigue monk sigue tocando el piano que además él lo toca con los dedos estirados y toca durísimo las teclas una forma súper particular de tocar pero en ese ejercicio de seguir tocando es increíble y a mí siempre me acordaba algo que decía dave mckin que es un ilustrador del que hablamos ayer cuando estábamos haciendo referencia a arkham asylum dave mckin decía que lo más importante de cuando uno comete un error es seguir es seguir dibujando no es quedarse uno como contemplando el error y diciendo ay la embarré y tengo que recomenzar porque entonces esto ya afectó el resultado no lo importante era seguir y utilizar ese error y llevarlo como algún lado utilizar esa información y construir algo desde ahí yo no creo tener esa capacidad o sea yo celebro esa actitud y a mí me encanta la libertad que nace desde esa actitud pero pues yo debo aceptar que yo tengo unos límites un umbral de susto de pánico y pues obviamente no he logrado nunca llevarlos hasta un punto donde me otorgo una libertad absoluta donde pueda yo tomar decisiones instintivas y desde ahí pueda yo construir una pintura como monk lo haría con alguna de sus composiciones o alguna de sus interpretaciones no no lo que sucede en esos momentos en procesos creativos digamos cuando uno está enfrentado a esas decisiones que son disonantes uno se da cuenta de del precipicio que existe entre genios que saben manejar eso que saben como montarse encima de esa ola gigante dentro de esa tormenta y ellos surfean esa ola ellos navegan como ese mar así súper picado y se lo gozan o sea es gente que no entiende como el miedo como que no lo siente pero pues yo les puedo aceptar desde ya que yo sí lo siento o sea yo sí soy de esos artistas que por más de que sienta que con cada ejercicio estoy tratando entender cómo se expanden un poquito más los límites naturales que tiene mi pintura también soy consciente de cuando tengo pánico y no sé qué hacer o sea de que si me estoy enfrentando algo y es algo desconocido y estoy tratando como de solucionarlo a través de color y forma yo siempre como que jalo las riendas y trato de recaer sobre la naturaleza digamos más tradicional más clásica que tengo dentro de mi historial de pintura o sea así me criaron a mí con unas bases fundamentales grandes entonces cuando uno escucha a monk pues uno dice no o sea yo no puedo hacer eco de esto con mi pintura porque mi capacidad no me da para eso mi valentía no da para eso no da y ahí es donde uno dice si son genios son genios de la humanidad porque son personas que saben sobrellevar eso entonces ese es el valor enorme que tiene monk las composiciones de él no se parecen a nada la manera como como interpreta el piano aunque si era de una tradición como de swing ahí de de la parte oeste de nueva york y él era consciente de como toda la historia del jazz el piano de monk suena al piano de monk él no se parecía a nada incluso si uno lee o si uno investiga un poquito más sobre la historia de él monk cuando no era exitoso era telonius monk o sea él nunca dejó de ser telonius monk y cuando ya empieza a ser súper exitoso porque muchas veces las circunstancias sobre las que decide la vida si uno va a ser exitoso pues son absolutamente arbitrarias pero cuando monk ya digamos empieza a ser famoso pues sigue tocando exactamente igual o sea era exactamente el mismo monk la música que le estaba haciendo por eso era tan importante porque no era un jazz que se estaba tratando de acomodar a un mercado de blancos no era esta música negra que estaba tratando de ser simplemente aceptada por la población blanca sino que ahora era importantísima para la población negra porque entendían que monk era una persona que se estaba expresando a través de la música y que no se parecía absolutamente a nada eso es lo que lo hace uno entender que son personas extraordinarias o sea lo mismo que uno ve en un compositor un pianista como monk es lo mismo que yo veo en esos pintores que yo tanto aprecio y tanto respeto y tanto celebro que es que son personas distintas o sea son personas por las que tenemos que ser agradecidas como humanidad porque dentro de todos los seres humanos que habitamos este planeta pues va a haber una de ellas o sea va a haber una pintora extraordinaria va a haber un pianista extraordinario cuando uno se da cuenta que uno está enfrente de esas personas pues tiene que celebrarlas entonces la manera como celebro yo hoy esa libertad es tratando de ser un monk así como segmentado porque digamos que todos esos sectores de la pintura tienen que ver como con esos acordes y con la manera como martillaba esas teclas y como esas proporciones del cuerpo pues no tienen sentido esta es una especie de collage que se le está casi que imponiendo a la forma y que no tiene estructura y no tiene por qué tener estructura porque en últimas estamos tratando de hacer eco de muchísimas de las enseñanzas que nos está dejando monk entonces no es que estemos tratando de pintar la música de monk que eso pues digamos sería otro ejercicio el de pintar música que es una cosa súper súper compleja especialmente para pintores así figurativos como yo pero esto es más como contextualizar lo valioso que tenía monk y de cómo podemos adaptarlo a una imagen así súper sencilla si ustedes no lo conocen de pronto hay fans de anime si les gusta el intro de cowboy bebop por ejemplo pues el bebop no es bebop sin telonios monk entonces de pronto desde la composición de yoko kano de cowboy bebop desde ese intro pues ustedes pueden llegar a monk o de pronto si les gusta como la música de videojuegos si de pronto ustedes han jugado ape out que es un juego re chévere que tiene música no sé cómo traducirlo pero es procedural es decir los mundos que hay en ape out no siempre son iguales o sea uno cuando comienza a jugar el mundo se autogenera y siempre son distintos y lo chévere es que la música es como reactiva a la acción que se esté haciendo dentro del juego y en ape out es una percusión así increíble que se vuelve mucho más intensa cuando la acción es intensa y baja cuando la acción es baja es súper chévere es súper súper chévere entonces de pronto si desde los juegos han tenido experiencias con el jazz o desde el anime pueden tener la experiencia con hard bob y quieren ver un poquitico más de bebop los invito a que investiguen un poquito sobre la música de telonios monk que es un absoluto genio entonces eso fue todo por hoy vamos a seguir mañana con otra sugerencia y vamos a ver cómo nos va entonces nos vemos mañana muchas gracias los queremos mucho chao